Pues, bienvenidos nuevamente. Estamos en una nueva transmisión de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Soy José Manuel Musaleno, director de Educación de la Misma. Les agradezco su presencia y, pues, bueno, esperaremos unos minutos para que la gente que nos busque acompañar en esta excelsa presentación lo haga. El día de hoy vamos a hablar sobre ciencia, tecnología y política en tiempos de esta pandemia, en tiempos del COVID-19. Para ello tenemos a bien presentarles al licenciado David Gallegos Rubio. Él es estudiante de la maestría en Economía y Ciencias Políticas por el Instituto Universitario S.A.D. en Argentina. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es egresado del programa Líder en Transformación Digital por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Actualmente es becario en distintos cursos sobre políticas públicas, economía, educación y liderazgo en Alemania, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Brasil, Perú y Argentina. Entonces, como vemos, tenemos a un gran ponente, a un gran amigo, que sobre todo nos va a platicar este tipo de nuevas tecnologías, qué sucede en estos tiempos de la pandemia, hacia dónde vamos e incluso con ello qué podemos resolver, el tema de la corrupción, el tema del maniqueo, el tema de, sobre todo también, en este sentido del poder de la información, como una posibilidad para acceder al poder, ¿no? Es justo lo que vamos a tratar el día de hoy. David, amigo, te agradezco sobre todo que hayas aceptado la invitación, estás en tu casa, sobre todo, pues bueno, ya de tiempo platicábamos justamente que es necesario este tipo de conferencias para poder entender qué está sucediendo en la actualidad, no solamente en México, sino a nivel internacional. Bienvenido, David, te doy los micrófonos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Musaleno, como siempre, un honor estar acá contigo. Bueno, sí, yo quería hablar un poco acerca de, quería que compartiéramos quizás unos minutos primero sobre algunas tecnologías que están revolucionando el mundo en múltiples sectores y que nos pueden ayudar a muchos problemas que actualmente estamos viviendo, pero que también se presentan como una herramienta, una plataforma a partir de la cual nosotros podemos pasar de un estado ahorita con determinados problemas o dificultades a uno donde tengamos mejores soluciones y mayores oportunidades para la mayor cantidad de personas posibles. Y una de ellas, para empezar, yo quería platicarte un poco acerca, en esta sesión en particular, acerca de la información. ¿Cuán importante es la información, no? Recitado por ahí, fíjate, en tiempos bíblicos, un profeta que decía, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es tan importante el poder tener acceso a la información como ciudadanos, pero independientemente de eso, como individuos, que justamente por eso a principios más o menos del año 1000, o sea, en plena edad media, se crea, por ejemplo, la primera universidad, la Universidad de Bologna, ¿no? Que si nos ponemos a pensar, es más o menos algo bastante similar, su forma de educación, que era, digamos, una manera bastante estructurada de obtener información. Su modelo de clase es bastante similar a lo que vemos hoy en día. Son alumnos, en ese momento tenían que convencer a un profesor o a un maestro que les enseñara, y el maestro les enseñaba los diferentes, de una forma sistémica, los diferentes conocimientos que les ayudarían al ser humano en su desarrollo personal, ¿no? Posteriormente, me voy a saltar muchas etapas a propósito, y sin, digamos, no quiero verme tan simplista, pero después vemos un salto enorme a la creación de la primera web, entendida está como la web 1.0, ¿no? Donde básicamente funciona la web como un medio de almacenamiento de información, y a través de la cual el ejército, en primer lugar, pero posteriormente, los individuos tienen acceso a documentos, ¿no? Ese no es ni siquiera un intercambio, es el acceso a determinados documentos que se encuentran en la web, ¿no? Posteriormente, hay una revolución del conocimiento, y tenemos después el desarrollo de esta web bidireccional, ¿no? En la cual, sí, puedes colectar por un lado, o recolectar información, pero también ya puedes comenzar a subir programas, a subir software. No sé si te acordarás cuando éramos niños, que nos tocó ver en carta, o antes de que existiera Wikipedia, teníamos en carta, o teníamos que instalar programas como Microsoft, porque no venían ni siquiera en las computadoras. Y, bueno, a partir de aquí, empieza a haber toda una interacción del hombre con el conocimiento de una forma mucho más acelerada. Pero después pasamos a una tercera etapa, donde ya hay una conexión del mundo virtual con el mundo físico, ¿no? Y eso lo vemos especialmente ya en ciudades inteligentes, en algunos países, en México recientemente, en Monterrey, es donde se está viendo este tipo de dinámicas, pero vemos, por ejemplo, casas como a partir de aplicaciones celulares pueden interactuar en el mundo virtual con el que se encienda o se apaga tu luz. Por ejemplo, todos tenemos un celular donde viene la temperatura, que es una interacción del mundo físico con el mundo virtual, ¿no? Y a partir de ahí uno puede tomar decisiones. Y hoy por hoy, en medio de toda una revolución del conocimiento, porque lo que estamos viendo es una transformación del conocimiento a nivel global, tenemos principalmente tres retos fundamentales, ¿no? Que tenemos que resolver en los próximos años. Uno es el tema de la seguridad, cómo mantener mi información de una manera más segura en un mundo que está cada vez más interconectado y abierto al escrutinio público. El segundo, la parte de la privacidad, que está bastante relacionada con el primero. Y el tercero, la veracidad de la información, ¿no? Es ahí donde surgen herramientas tecnológicas como el blockchain. ¿Y cómo puede entenderse qué es el blockchain, no? Y ahorita vamos a ver cómo esto tiene que ver con la realidad de lo que estamos viviendo. Pero, vamos a decir, resumido. ¿Gusta poner tu presentación o nos continuamos así, como tú desees? No, yo creo que mejor así. Perfecto. Porque es bastante concreto, pero el blockchain básicamente funciona como una forma a través de la cual hay múltiples transacciones o interacciones que son guardadas en tiempo real, de forma descentralizada, y que puede ser consultada por cualquier persona en cualquier momento. Ahora, cuando viene luego la palabra blockchain, luego pensamos en criptomonedas, en bitcoin o cosas así, pero no necesariamente solamente es eso, sino que es una especie de cadena de transacciones que básicamente consiste en observar justamente cada una de estas transacciones y darse cuenta cuántas de estas transacciones tiene cada persona. Ahorita lo vamos a ejemplificar un poco más con una diapositiva, que esa sí las quiero compartir. Pero, digamos, cada participante obtiene una copia de información, de datos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene de forma descentralizada datos. Y a diferencia de, por ejemplo, un documento en Word, que si alguien crea el documento, esa persona es propietaria del documento, acá uno tiene múltiples copias de ese mismo documento, de las cuales, si en algún lado se cambia, queda al mismo tiempo cambiado en todas las demás copias que tenemos. Y te vuelves un servidor. Bueno, sí, sí, así es. De hecho, me parece muy importante lo que acabas de decir, porque, y eso quiero que lo enfaticemos quizás en los próximos minutos, porque el desarrollo tecnológico ha permitido o ha tenido el éxito que tiene, porque tiene la capacidad de servir al mayor número de personas posibles, como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Y ese es un punto relevante, porque lo platicábamos en una charla en otra ocasión, pero las personas que logran conectar las soluciones al mayor, digamos, a necesidades que el mayor número de personas tiene, son quienes tienen actualmente mayor éxito en el mercado. Es decir, las personas que actualmente en el mundo están teniendo ganancias bastante más altas que cualquier, que otras personas, es porque en general logran atender necesidades a un mayor número de personas posibles. Y la tecnología permite precisamente eso, ¿no? Permite que nosotros podamos resolver problemas y cuando hacemos esto obtenemos en beneficio una determinada ganancia. Nada más como para cerrar, y esto sí quiero compartirlo con ustedes rápidamente, para entender cómo funciona. Ah, pero no puedo compartir acá. Ahora mismo lo checo. Pero con lo que planteabas en resolver problemas, evidentemente se torna una cuestión, pues, más honesta, porque al final, como la información está abierta para todos nosotros, podemos visibilizar, perdón, justo lo que el otro está haciendo, ¿no? Entonces, existe una propuesta, por ejemplo, a adherir nuevos conocimientos al que ya está, ¿no? Sin por ello tergiversarlo o cambiarlo, porque justo como tú lo acabas de plantear, una cosa interesante en el blockchain es que justo yo no puedo manipular la información en tanto que existen copias en más servidores, ¿no? De hecho, es la parte importante del blockchain, que es la información es casi inmanipulable, sobre todo para tergiversarlo, ¿no? Justo porque tiene que construir esto. Permíteme tantito, te voy a dar la, 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 para poder, este, que compartas tu presentación. Pero igual, incluso, me distece en lo que vemos eso, me parece muy valioso lo que dices, porque, sí, justamente, básicamente lo que quería compartir es un cuadro muy sencillo, pero ¿cómo funciona esto, no? Porque luego uno dice, bueno, pero ¿por qué, cómo, cómo no me queda claro cómo funciona blockchain? Bueno, imaginemos que hay una persona que desea enviar un dato a una, la persona Musaleno a David, ¿no? Entonces, lo que hace Musaleno es que, digamos, de manera virtual, tú envías, supongamos que me quieres enviar, vamos a decir, dinero, no una criptomoneda, un bitcoin, o dos bitcoin me quieres enviar. Bueno, ese es dos bitcoin, tú lo metes a la web, o a este espacio virtual que existe, y este a su vez, hay algo que se llaman mineros, miners, en inglés, verifican que la transacción pueda ser posible, y que tú, Musaleno, realmente cuentes con esas monedas, ¿no? Sonará obvio, pero en el mundo virtual, luego no sabemos si de un lado del canal realmente tienen los fondos para transferirlos al otro lado, ¿no? Entonces, un minero lo verifica y lo mete en algo que se llama bloque, ese bloque se encripta a través de un, se llama matemática al pozo, pero en un rompecabezas matemático, por así decirlo, se encripta para que nadie más pueda ahí falsificarlo, y este rompecabezas matemático protege el bloque, que básicamente es esa transferencia de moneda, ¿no? Y eso se mete a la web donde diferentes mineros o miners resuelven o intentan ver que el trabajo que hizo el minero haya sido correctamente verificado, es decir, que Musaleno realmente tenga el dinero para enviárselo a David, y cuando esto es posible se adhiere en una cadena, ¿no? De otros bloques que hay en este espacio. Y sobre todo se ha acotejado a la información justo en este proceso, cuando no pasa la prueba, pues evidentemente nulifican, ¿no? Nulifican la acción misma. Así es. Muy bien, cierto. Totalmente de acuerdo. Entonces, me parece bastante valioso justo lo que acabas de decir porque, a ver, nosotros a veces comparamos blockchain solamente con criptomonedas, ¿no? O con bitcoins o de Ethereum. Por ejemplo, en Ciudad de México me parece increíble que si no han tenido la oportunidad, hay dos cajeros de bitcoin por si alguna vez necesitan hacer transferencias rápidas y el Western Union no está cerrado. Bueno, ahí hay uno en Condesa que se llama Bitcoin Bar. Ya les estoy haciendo publicidad, pero me parecen lugares geniales. Cierto, y además ya lo conozco, está bien para ir a pasar el rato. Claro, unas hamburguesas muy ricas ahí. Y hay otro lugar que está en la estación de metro Emiliano Zapata, que ahorita no me viene el nombre a la cabeza, pero es una tienda de cómics que está en la esquina. Si ustedes preguntan, ahí está el otro cajero de bitcoin. Pero eso no solamente, digamos, esa iniciativa de blockchain no solamente corresponde a una primera generación que se creó. posteriormente comenzó a funcionar también en servicios financieros. Por ejemplo, el crowdfunding que actualmente utilizan muchas startups en la cual una persona que tiene una idea o una iniciativa de emprendimiento consigue financiamiento de otras personas. Bueno, esto es genial porque a través de blockchain lo que uno se hace, hay unos contratos inteligentes que se llaman, a través del cual la persona que quiere donarte mete una operación que solamente te puede llegar a ti, ¿no? No hay manera de desvirtuar eso. Y si llegas a un monto, digamos, un monto especificado para tu iniciativa, todo ese dinero termina llegándote para tu iniciativa que vas a llevar a cabo. Si no se logra ese monto, bueno, lamentablemente ya no procede porque está constituido bajo determinados parámetros, ¿no? Al final del día evitas la intermediación de un agente. De hecho, lo que se plantea no solamente es pensando, por ejemplo, en la corrupción. Muchos, muchos, y esto es algo impresionante que se da gracias al blockchain, los países que efectivamente lo emplean o lo han empleado sobre todo en el tema del comercio, pues evitan los intermediarios, por ejemplo, en que no se tiene la confianza. Estamos también hablando de la confianza que ya no existe entre pares, entre individuos. Esto es, si yo hago un negocio con David, David ahora mismo está en la Argentina, yo estoy en México, David no tiene ninguna seguridad o confianza de que yo cumpla la palabra o yo cumpla un trato o un pacto o un convenio o una relación de comercio que hagamos bilateralmente. Entonces, empleamos, por ejemplo, recursos en el derecho, buscamos alguna persona que nos apoye para que ambas partes cumplan sus obligaciones y firmamos contratos, ¿no? Pero justo no tenemos ya la confianza. Entonces, en países con poca confianza las cuestiones burocráticas se extienden, se expanden, ¿por qué? Porque la palabra ya no vale, estamos evidentemente en una crisis de valores, eso lo podríamos platicar después. Pero el blockchain justamente hace lo que tú acabas de mencionar, evita los intermediarios porque tú estás haciendo este tipo de contratos inteligentes, tú estás muy, digamos, por así decirlo, estás plenamente convencido de que yo voy a cumplir lo que acordamos porque lo vamos a hacer con este tipo de contratos inteligentes y vamos a eliminar los posibles chubascos judiciales o que pudiesen existir en el comercio mismo o en el intercambio porque también evidentemente puede existir corrupción dentro de la propia ley o dentro de los propios marcos normativos que cada país tenga. Entonces, justo lo que planteas me parece correcto y sobre todo el tema de la veracidad de la información. Ahora, David, sobre este sentido, cuando planteas que estamos interconectados al final del día, ¿tú consideras que solo puedes ser empleado pensándolo en el tema de las criptomonedas en términos de países, estados, nación, o necesariamente debe de involucrarse el estado, nación, a la vez con los empresarios? Que eso sería interesante. Lo estoy pensando yo en las concesiones, por ejemplo, que se abren las concesiones en donde las empresas participan para poder ganarse la licitación sobre el proyecto que sea, pero ¿qué podríamos pensar en este tipo de contratos inteligentes con respecto a las concesiones y posteriormente a las licitaciones? ¿Qué piensas al respecto en esta situación de la interconexión? Porque además la interconexión estamos hablando no nada más a nivel local, esto es, no nada más a nivel empresarios, estado-nación en México o en Argentina, sino la interconexión debe de ser a nivel internacional, ¿no? Clase empresaria de otros países y también otros estados poder, por ejemplo, me viene a la mente pues lo que se compró a China para el tema del COVID acá en México, ¿no? Todas las mascarillas, todos los respiradores que se compraron, ese tipo de transacciones país-país, estado-estado pudiesen haber sido hechos en este tipo de cuestiones con el blockchain. ¿Qué piensas al respecto, David? Claro, me parece muy valioso lo que dices y justamente, digamos, después de esa segunda generación que hablábamos, la tercera tiene que ver con temas de identidad, de identidad digital, voy a darte dos ejemplos de lo que acabas de mencionar que constituye la tercera y la cuarta generación. En la tercera generación que tiene que ver con la parte de identidad digital, ahora que estoy yo viviendo en otro país, actualmente cuando uno ingresa a cualquier país uno tiene que pasar un proceso de migración, donde de hecho ya muchas oficinas de migración cuentan con bases de datos en la cual la persona, en este caso ciudadano mexicano que ingresa a la Argentina, es autenticado cuál es la idea de, si tiene antecedentes penales, si tiene ahí alguna demanda o está siendo buscado por la Interpol o simplemente tiene problemas con el propio país al que está llegando, todo eso viene en una base de datos que cuando uno ingresa al país, cuando pasas por el escáner tu pasaporte, ahí sale la información cuántas veces has ingresado, ha salido. Bueno, imaginemos que tuviéramos una base o a través de blockchain, tuviéramos un sistema a través del cual a nivel global pudiéramos nosotros contar con la información supongamos en este caso legal, o no legal sino penal de los ciudadanos que entran y salen de nuestros países. O sea, imagínate que una persona, persona X ingresa de México a Argentina y resulta que tiene ahí un antecedente penal que no hizo notorio. El país tendría una mayor información acerca de quién es esa persona, de a qué se ha dedicado y cuál ha sido el rastreo de sus actividades ilícitas, no tiene que ser necesariamente las ilícitas, pero ilícitas. Y en esa forma uno en tiempo real puede ir viendo cuál ha sido el comportamiento de las personas. Ahora, supongamos llevamos esto a otro nivel y que ya entra en la cuarta generación de esto que es la infraestructura digital. Supongamos en un sistema de salud, desde muy niños supongamos que todas las veces que hemos ido al médico pudiéramos ir registrados haciendo un récord o un registro de todas las veces que hemos asistido al médico. ¿Cuáles han sido las prescripciones que nos han dado? ¿Cuáles han sido los tratamientos a los cuales nos hemos sometido? ¿Cuál ha sido por ejemplo los problemas de salud que hemos vivido? Y que cuando lleguemos a un punto de repente en nuestra juventud a los 20 o 30 años podemos tener ese registro para saber cuáles son los hábitos alimenticios de salud que tenemos que llevar a cabo porque de acuerdo a todos nuestros antecedentes que hemos tenido en el pasado puede ser que se desarrolle determinado padecimiento o determinada enfermedad o somos más propensos a adquirir determinados problemas de salud. Bueno, aquí esto se vuelve entonces un área de oportunidad inmensa porque también habrá padecimientos que quizás no quedan del todo claros por qué están dándose pero si viéramos toda la historia del clínico en el pasado bueno, seguramente pudiéramos tener mayor posibilidad de identificar cuáles son los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Sí, como tú lo planteas tendríamos la posibilidad de ver nuestro propio historial, ¿no? En México sucede mucho el tema de la vacunación yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me fui a vacunar por ejemplo no sé contra el tétanos por ejemplo o cuándo me vacuné contra la influenza no lo sé no lo recuerdo y seguramente que mi carnet ya desapareció porque en México no tenemos la costumbre de tener el carnet a la mano ni siquiera los documentos más básicos es más hay gente que sale sin una identificación oficial y siempre decían digamos en otrora todo papá siempre te dice que en la cartera de todo buen hombre debe de ir pues el INE un preservativo y un billete de 20 pesos y claro sobre todo el boleto de metro ¿verdad? porque el boleto de metro pues con ese te puedes desplazar a todos los casos y no quiero escucharme de vulgar ni mucho menos porque nuestra audiencia pues no se merece este tipo de comentarios discúlpenme por ese pero lo que sí se merece la audiencia es saber cómo podría funcionar este tipo de historial en estos hospitales efectivamente como tú lo planteas es que el hospital pueda hacer uso de esta tecnología del blockchain y llevar un registro porque como bien ya lo dijiste al inicio como no se queda en la base de datos del hospital al que vas en ese momento esto es si yo voy al hospital de la raza no se queda mi historial solo en el hospital de la raza sino que se sube a todo un historial ello ya se está implementando en el sistema de salud mexicana en el IMSS en el Issste tienes un historial pero por ejemplo no se registra cuando uno va a cierto médico de la esquina ya sea estos médicos que cobran 40 pesos la consulta pues uno va pero no es que registremos cada vez que nos recetan por ejemplo amoxicilina o algún tipo de antibiótico o no es que nosotros vayamos registrando nuestras visitas es más yo creo que no sabemos cuántas veces nos enfermamos al año de resfriado o de gripe o etcétera yo creo que no lo sabemos y tal vez este tipo de información nos pueda ayudar pero sobre todo nos puede ayudar David porque con esta información creo yo que hacia allá ibas y con ello te cedo la palabra con este tipo de información podemos hacer las estadísticas necesarias y suficientes para poder ver dónde comprar qué medicamentos hacen falta sobre todo cuáles se están recetando de más o por qué cierto medicamento se está recetando de más etcétera etcétera dónde está este campo de oportunidad para que los tomadores de decisiones justo que estén ahí dentro del gobierno puedan hacer mejor uso de estas informaciones y sobre todo tener un control estadístico de lo que está sucediendo por ejemplo podríamos ver estadísticamente hablando qué tipo de enfermedades se están disparando en la década que viene o cuáles se van a disparar dentro de 30 años ¿no? por ejemplo ahora lo pienso con este tipo con este nuevo tipo de etiquetado que se va a tener a ciertos productos altos en calorías en azúcares en este tipo de cuestiones podríamos pensar ok ya existe la ley ya se va a ejercer va a estar ya aprobada y todo lo que uno quiera ¿qué va a suceder de aquí a 20 años? pues bueno este tipo de registro de información de cada una de las personas sobre todo de los más jóvenes podrían decirnos si la obesidad realmente se disminuyó si por ejemplo los problemas de hipertensión de colesterol triglicéridos fueron disminuyendo o incluso en estados en donde la comida chatarra se ha prohibido a la venta para los niños podríamos seguir su historial médico su historial clínico y saber si estos niños a los cuales estos estados a los cuales han prohibido la venta de comida chatarra en estos estados ha disminuido el porcentaje de niños obesos etcétera etcétera entonces creo yo que hacia ese término ibas te regreso la palabra en este sentido si de hecho creo que aquí ya puede comenzar el debate entre tú y yo porque bueno antes de dar paso al catalizador si 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 antes de dar paso a eso fíjate aquí viene un tema muy importante que mencionábamos al principio y que quizás no vamos a poder abordar en esta sesión pero que tiene que ver con el tema de la ciberseguridad todo este bagaje de información que va a pasar con él quien va a ser perciorarse de que pueda estar correctamente digamos a disposición solamente de las entidades que debe de y que no se va a hacer un mal uso de esta información ¿no? ¿cómo podemos nosotros garantizar que nuestra privacidad sobre todo en temas tan delicados como la salud o sea por ejemplo si tú te haces una prueba de VIH primeramente no confiándote el alicinado claro los datos ni siquiera se pueden entregar a otra persona que no seas tú entonces ¿cómo evitar que ese tipo de temas se filtre ¿no? y ahí viene uno de los retos más grandes que tienen actualmente todas estas tecnologías porque ahí es la salvaguarda precisamente de la privacidad pero también de los derechos individuales ¿no? de cada uno de los seres humanos por ahí quiero lanzarte una pregunta a ti pero por ahí vi un comentario en Facebook que decía un poco de la inversión en bitcoins bueno ahí hay que tener en cuenta que las criptomonedas al igual que cualquier moneda digamos que está sujeta a la oferta y la demanda tiene mayor o menor valor de acuerdo al número de personas que poseen esa moneda ¿no? o que son partícipes de esa moneda en el caso de bitcoin hay un número predeterminado ya que no se puede mover que es un número por supuesto un número total de bitcoins que hay en el mercado vamos a decirlo para evitar justo lo que hacen muchos estados países ¿no? de imprimir moneda a destajo y entonces creas una hiperinflación de hecho lo platicábamos ayer por la noche un poco ayer lo platicábamos totalmente en este sentido ¿no? claro entonces lo que conviene en el caso de bitcoin es que es algo no no está sujeto no hay forma de saber si va a aumentar o disminuir la criptomoneda ¿no? hay momentos por ejemplo en el caso de Argentina ahorita que se espera que en los próximos meses la moneda se va a ir devalando cada vez más se está pronosticando una hiperinflación seguramente muchas personas sus ahorros los pondrán en bitcoin ¿no? estoy ahorita especulando algo no digo que vaya a ser así pero buen oro claro entonces quizás cuando las personas guarden su poder adquisitivo a través del bitcoin al haber un mayor porcentaje de personas que tienen las monedas seguramente el precio tenderá a disminuir pero cuando las personas migran del bitcoin a los dólares o por decir algo a su moneda en este caso el peso argentino bueno seguramente tenderá a aumentar el valor por lo cual ahí habría digamos la forma de invertir irá en razón de la oferta y la demanda que hay de la moneda pero ahora sí quiero lanzarte ahí una antes de la pregunta para preparar el campo justo lo que quería plantearles porque el comentario iba también en este sentido en que se puede comprar pequeñas acciones de empresas con criptomonedas plantea Dani ¿podrías platicar un poquito del tema? lo agradecería mucho David te preguntan antes de que continuemos y yo quisiera un poco abonar en el tema el México no es como que tan fácil comprar bitcoins o cualquier criptomoneda sin embargo existen empresas que ya están bien constituidas de manera completamente legal como y tampoco es promoción a nadie simplemente lo diré como Bitso uno descarga la aplicación de Bitso metes tus datos necesarios de hecho te dan un límite para poder intercambiar creo que al principio son 250 mil pesos los que tú puedes estar intercambiando en un mes si quieres que esta tasa suba tienes que ya dar más datos como tu credencial identificaciones etcétera etcétera y me parece que lo suben a un millón que puedes estar intercambiando ahí en Bitso y algo positivo de Bitso de hecho yo en algún momento lo utilicé también lo tengo por ahí no tengo bitcoins pero sí tengo alguna otra criptomoneda y es interesante ver cómo este tipo de cosas se manejan sobre todo por las fluctuaciones si hay parte de la de la espectralatividad tú lo sabes hay gente que se dedica a esto yo me metí más que nada para saber si era cierto y efectivamente tú con una tarjeta de débito puedes comprar bitcoins bueno fracción de bitcoins porque creo que no tenemos ahora mismo como para comprar un bitcoin completamente pero sin fracciones de bitcoin puedes comprar 0.00x cantidad o rupus o puedes comprar que se yo golem lo que sea que quieras comprar ahí entonces si existe la capacidad para comprar en México de hecho mucha gente está escuchando y lo he leído que compra bitcoins en bitso porque es muy fácil y ya después lo cambias a otra plataforma de las muchas que existen en el internet entonces justo en ello David creo que es posible que la gente pueda inmiscuirse pero ojo hay que también advertir algo que la gente que conoce el tema lo dice si usted evidentemente no está dispuesto a perder esa cantidad de dinero pues entonces no hay que arriesgar porque ojo hay gente que ha arriesgado demasiado David y lo ha perdido todo también no podemos pensar en un juego de suma cero o todo como en la pirinola cuando los economistas me dicen el juego de suma cero a mí me gusta mejor pensar en la pirinola toma todo o pierde todo entonces hay que tener cuidado con ello David ¿qué piensas al respecto? yo yo vería más el bitcoin no como un medio de bueno por ahí tengo un compañero de trabajo que me diría que estoy loco pero yo pienso que más que un medio de ahorro para mí en lo personal ¿qué inversión dirías tú? pueden ser dos cosas mira puede ser un medio de ahorro a largo a muy largo plazo porque efectivamente como es una moneda que fluctúa mucho su valor no es como el peso digamos mexicano que se mantiene más o menos estable durante largos periodos de tiempo es que a la gente le gustan las historias bonitas en el caso de bitcoin el estudiante me parece que de Harvard que compró tantos bitcoins al paso de tantos tiempos ya regresó y pues era millonario a todos nos gustan esas ideas pero creo yo digamos todas estas criptomonedas yo las vería más como un medio de acelerar o disminuir el costo a veces de transferencias creo que cuando se tiene la moneda de esa forma entendida adquiere un valor más práctico ¿no? porque cuando haces transferencias por decir algo México el tercer ingreso que tiene a nivel nacional es las remesas ¿no? y la forma en que se le da mandan las remesas de Estados Unidos a México que es de donde principalmente vienen es a través de Western Union que fue el primer banco de transferencia que de hecho en 1800 se creó justamente debido a la demanda de dinero ¿no? y es que como la iniciativa Western Union la primera iniciativa que hay para tener dinero desmaterializado por así llamarlo ¿no? pero si lo vemos como ese funcionamiento bueno creo que ahí si pudiera pudiese ser una opción bastante viable más que invertir en Bitcoin yo lo vería como una de dos como un fondo de ahorros a largo plazo porque si necesariamente va a ir modificándose su valor pero en el corto plazo yo lo vería más bien como un medio de intercambio práctico ¿no? y en México está bastante limitado pero hay varios países donde ya puedes pagar con Bitcoin o incluso en Cancún o en ciudades como muy turísticas se puede hacer ya y por ejemplo en el manejo de grandes cantidades de miles de millones sobre todo la importancia de que sean rastreables ¿no? justamente para evitar este tipo de cuestiones de la corrupción que estamos viviendo todos los días y que incluso ya se tienen videos tan el video hoy es algo de doble filo ¿no? podemos llegar a más personas pero ya en video también se quedan nuestras más bajas pasiones y las peores cosas que hemos dicho como por ejemplo hoy el video de hoy seguramente nos lo recordarán 20 años después porque seguramente como buenos pensadores que somos cambiaremos de opinión y entonces lo que hoy decimos mañana no lo vamos a aceptar pero alguien nos sacará el video y nos va a decir miren aquí es todo lo que dijeron entonces es un arma de doble filo pero sobre todo en el manejo de grandes cantidades de dinero yo creo que es muy importante las criptomonedas porque por ejemplo los bancos en este manejo de cuentas mientras más cantidad manejes pues más te cobran tasas ¿no? sobre todo tasas de interés cuando son el tema de los préstamos y contrariamente al uso de las criptomonedas mientras más cantidad de criptomoneda muevas o agilices es menor la tasa que te cobran ciertas sobre todo pues estos intermediarios como fueran bits o cualquiera de otras aplicaciones entonces en este sentido tienes toda la razón hay algún hay un comentario sobre el tema de que los expedientes clínicos son documentos médicos legales efectivamente nosotros me parece no dijimos lo contrario de hecho en tanto que son documentos médicos legales lo que estamos proponiendo y lo que David bien dijo es que se lleve un registro completo pero no solo en la base de datos por ejemplo del IMSS o del Issste no 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 sino que en esta idea del blockchain justo cualquier tipo de persona pueda acceder a esta base de datos claro por supuesto respetando la privacidad y todo lo demás pero gente especializada y que la base de datos no pueda ser modificada corrompida ¿no? esto yo creo que también sería muy interesante ver en el tema por ejemplo de las personas farmacodependientes si nosotros podemos determinar qué tipo de fármacos se te ha administrado durante los últimos 10, 20 años podríamos pensar en que existen personas farmacodependientes hoy en México existe un medicamento que debería estar prohibido de hecho en Estados Unidos lo está que es el tramadol el tramadol crea una dependencia al fármaco mismo al principio activo y en México se vende como si fueran como Holtz así literalmente uno va a la farmacia y compra tramadol y se empieza a asociar ya todo mundo se siente Doctor House en vez de Vicodín pues con el tramadol ¿verdad? en fin ¿por qué? porque no tenemos esta información y si se tiene pues está medio oculta ahí en Cofepris o en algún tipo de institución entonces yo creo que sería bueno entrar a debate David ¿qué te parece? no, sí me parece bastante bien y justo lo último que mencionaste se relaciona con algo que ya había escuchado antes que es el tema de la información ¿no? ¿qué tanto nos ayuda la información para la toma de política la toma de decisiones en políticas públicas? y hoy quisiera soltar algo actualmente el gobierno en México por ejemplo no es adverso me parece al tomar decisiones con base a información de hecho ha ha hecho de menos o ha categorizado como tecnócratas neoliberales justamente a personas que se basan en la técnica que esa parte viene justo del conocimiento aristotélico que decía ¿no? todos los polítécnicos serían tecnócratas por cierto claro ah bueno ahí en esta idea ¿no? claro claro qué interesante ¿no? que el héroe de la uno de los héroes o uno de los precursores de una de las transformaciones de México justamente podría ser catalogado como tecnócrata creo que ese es un problema que hay no solamente en México lo estoy viendo también en otros países en Estados Unidos lo vemos en Brasil la versión que hay de parte de los políticos a la información y de hecho el que ahora en México se haya quitado de alguna manera se esté censurando en la revista Nexos nos habla mucho acerca de lo peligroso que llega a ser no nada más en México sino acá en Argentina por ejemplo apenas se emitió una orden para cerrar un medio de comunicación también que le es adverso al gobierno entonces vemos como en el mundo la información se vuelve a veces contraria a los intereses del propio poder no importando ideologías si es izquierda o derecha sobre todo porque la libertad como tal como principio inherente a todo hombre si lo queremos ver desde una posición filosófica previo a todo estado la libertad no puede eliminarse o erradicarse del sujeto o del individuo se puede oprimir se puede cooptar se puede sujetar se puede aplastar pero jamás erradicar entonces lo que pasó con la revista Nexos que podríamos profundizar más en el tema aunque tal vez el tiempo no nos daría porque hay muchas cuestiones sobre todo ahí intelectuales a modo yo no puedo y no estaría metiendo las manos al fuego por la revista Nexos porque hay intelectuales a modo en México y en todos los países incluso el colmex está lleno de intelectuales a modo y yo sé que el día de mañana me van a recriminar por haberlo dicho pero es así existe en México en las universidades ¿qué habría de malo? bueno ahí va mi contra argumento ¿qué habría de malo? de que hay intelectuales a modo digamos tanto tienen derecho de expresarse los intelectuales a modo como los que son en contra de de hecho John Stuart Mill nos dice que lo importante que es la libertad de expresión y lo peligroso que es el que predomine la dictadura dice ahí de la opinión pública porque a veces digamos en este afán de solamente querer opiniones críticas con base en eso sobrepasamos un derecho fundamental que es para todos no importa que estemos a favor o en contra de lo que se emita pero que es para todos y en ese sentido esa sería mi duda ¿cuál habría el problema? digamos no estoy de acuerdo ¿no? pero yo creo que el que haya o no haya intelectuales a modo eso se tiene que demostrar a través del debate público ah por supuesto ahora cuando yo hablo de intelectuales a modo quiero decir intelectuales que están completamente apoyados por el sistema pero no estoy hablando solo de filósofos de historiadores de incluso de gente de ciencia exacta ¿cuál es el problema? efectivamente no hay que censurarlos porque eso coarta la libertad y justo iría en contra de lo que yo pienso ellos tienen toda la libertad de aprovechar este tipo de instituciones que los están apoyando yo lo haría incluso sin embargo ¿por qué no lo haría? ¿y cuál es la dificultad que yo veo? ¿y por qué justamente no tenemos que aceptarlo? porque estos intelectuales lo que buscan es maniatar el pensamiento del otro sin embargo no lo consiguen porque pues porque justamente nosotros ya sabemos de qué se trata ¿no? de esta visión manicaísta de la sociedad ahora lo que yo digo es que existan intelectuales de los que sean de derechas de izquierdas de arriba de abajo los que estén a favor del sistema completamente o volcados a un estatismo totalizante o contra del Estado mismo existir es bueno es un pluralismo de ideas eso es positivo lo que no es positivo es que mediante el Estado que debería ser en principio completamente democrático y una igualdad sustantiva en derechos y libertades se beneficie a unos pocos para coartar la libertad de los otros bastantes por eso yo digo que los intelectuales a modo no deberían de existir en tanto que incluso cooptan no solamente la libertad de los demás sino las cuestiones económicas las becas por ejemplo los puestos ¿no? entonces si estás ahí porque realmente eres un intelectual a modo que sabe del tema pues bien merecido es meritocrático si se quiere pensar así pero si estás ahí por ser el compadre o el amigo o eso se llama casicazgo eso se llama corporativismo eso se llama qué sé yo todo lo que no podría ya ser entonces no estoy a favor de la censura por supuesto eso creo yo que cualquiera que se digne de creer en la libertad pues no puede estar a favor de la censura de ningún tipo lo que estoy diciendo es que meter las manos al juego completamente por la revista nexos no lo sé hay intelectuales que a mi gusto pues no deberían de ser censurados tal cual debería de permitírseles el que puedan decir lo que quieran decir y externar lo que quieran externar pero que no se emplee el medio de comunicación masivo como es la revista en físico para poder coartar la libertad de los demás creo yo que eso puede existir ahora lo primero que necesitamos es una educación interdisciplinaria porque la gente tiene la obligación de decir que no le gusta y que si le gusta no solamente casarse con una ideología porque tal o cual personaje lo dice o lo enuncia ¿no? sí bueno a ver sí por un lado a mí lo que no me agrada tanto es que digamos lo que me molestaría en todo caso de esto es que esos intelectuales a modos viven a carga del área público ¿no? como decía Max estoy completamente de acuerdo como decía Max viven de la política no para la política ¿no? viven de nosotros bueno pero no tampoco conozco a alguien que viva para la política porque ahí ¿cuáles son? no es que sí es un ideal y es bastante loable sí claro pero no no conozco personas que digamos sus intereses se conviertan en meramente vamos a decir se lo que inflijan se lo que inmolen en favor en aras del otro no conozco a nadie hasta ahora que haga eso y tampoco estoy yo pidiendo que la gente esté volcada a entregar su intelectualidad o su esfuerzo su trabajo su dedicación en algo que no le va a retribuir en cuestiones por ejemplo monetarias que es el primer principio básico de la persona que trabaja todo el mundo trabaja para recibir algo de cambio si no no se llamaría trabajo dice la sociedad dice la gente si cualquiera pudiese hacer ese trabajo pues no te pagarían por hacerlo pero bueno yo tampoco estoy diciendo eso no todo es meritocrático no a todo el mundo le va a bastar simplemente con que te den unas palmadas en la espalda ¿no? eso por supuesto que funciona sirve pero no es todo eso no lo estoy diciendo lo que estoy diciendo es que gente comprometida con lo que hace por ejemplo en el tema de los profesores hay profesores que dan clases pero no tienen en su no tienen la calidad de docencia no saben transmitir el conocimiento por tanto no tendrían que estar dando clases así de sencillo están viviendo de el estado porque al final son servidores públicos les paga el estado y no tendrían por qué estar ahí no tienen la calidad la capacidad para dar conocimientos podrán ser muy buenos investigadores pues señores que se dediquen a investigar en una cuestión privada no en la docencia no en las clases me explicó entonces podríamos entrar en mucho debate ahí pero justamente por eso lo estamos haciendo ¿qué piensas al respecto? bueno no no sí es que el tema es que muchas veces los incentivos que hay dentro del estado dentro del gobierno no necesariamente son de eficiencia o son de productividad ¿no? y no es porque digamos las personas que estén ocupando sus cargos sean malas por sí mismas ah no 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 sino simplemente los incentivos son más bien políticos más que económicos cuando alguien está trabajando en el sector privado por ejemplo el incentivo es generar sí riqueza utilidades ¿no? y eso es natural y está bien porque digamos no mientras no sea engañando a un tercero o no sea robando o no sea violentando algún derecho está bien pero en el caso del estado o del gobierno los incentivos son más bien políticos y van en función de cuestiones más bien electorales de cuestión de permanencia en el cargo de responder a determinados parámetros o expectativas sociales sin importar el costo que este pudiese tener a mediano o largo plazo entonces es fácil cada vez que estamos en el sector público caer en eso pero digamos no no sé ahí sí yo creo que ya nos enseñamos un poco de tema pero no no deberíamos criticar ello que estamos viendo porque justamente con el argumento que tú planteas que me parece digno hay una cuestión que nosotros tenemos la obligación de decir oye es que tú según representabas una ideología por eso te digo ya que Andrés Manuel como presidente no se reconoce en ninguna ideología la gente lo quiere poner en la izquierda ¿no? o incluso sus detractores dicen que nos va a llevar a Venezuela que es una completa tontería no 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 eso no es posible definitivamente no existe un control de la masa y es por ello que estoy en contra en contra perdón del intelectual que se vaticina que se unge como el poseedor de toda la verdad y dice no Andrés Manuel nos va a llevar a Venezuela a ver a ver espérate ¿dónde está la información? ¿dónde están los números? ¿dónde está? no hay sentido ahí es falaz lo que dicen justamente ¿no? pero porque tienen el poder de los medios de comunicación masivos pueden hacerlo y la gente lo cree la gente está de acuerdo de hecho ¿por qué las fake news tienen tanto empuje hoy? porque nosotros diríamos bueno yo sé que es fake news y no lo comparto pero no hoy las fake news están a la orden del día sobre todo en Whatsapp que no hay poder para poderlo controlar en Whatsapp se distribuye a diestra y siniestra ya en Twitter o en Facebook y mismo mucha gente critica a Facebook porque ya no deja o su nuevo código de responsabilidad en el manejo de tu propia información y sobre todo de lo que puedes comentarle a los demás pues te bloquean simplemente no te banean F en el chat dirían los más jóvenes ¿no? eso también corresponde a una responsabilidad social a una cuestión crítica sobre lo que yo estoy ejerciendo porque existe un poder mediático y ese poder mediático lo tenemos todos nosotros al alcance de un clic ahora ¿qué utilizamos o qué hacemos con ese poder que nosotros podemos crear? es por ejemplo la idea de Lady Tacos de Canasta ayer le quitaron a Lady Tacos de Canasta su mercancía se hizo un revuelo ahí en el Zócalo capitalino bueno al lado del Zócalo y justo la gente entró en debate porque muchos defienden a Lady Tacos de Canasta porque efectivamente no está robando y otros que no la defienden dicen bueno es que al final tú no pagas impuestos al final tú estás en el comercio bueno pero ¿por qué no pagas impuestos? ¿no? o sea el tema ahí es un tema de incentivos que digamos cuáles son y ese es un problema muy grave en México o sea si el 60% de la población trabaja justo en la informalidad es porque ahí tienes un grave problema de inserción digamos del sector informal al formal las personas actúamos bajo incentivos costo-beneficio aunque no lo analicemos de esa forma así es como funcionamos las personas ¿qué es lo que me genera mayor beneficio? que no necesariamente es monetario puede ser emocional puede ser oye entonces ¿quieres decirme que la educación en México ha fracasado? no ¿cómo crees? si vamos a por un país de lectura no 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 más bien ahorita en esta parte me estoy enfocando no tanto a la parte educativa sino a la parte digamos natural natural de la acción humana ¿no? que tiene que ver con ¿qué es lo que me conviene más? ¿y qué es lo que me afecta más? bueno somos eso ya lo decía Pavlov ¿no? ¿cómo? somos entes condicionados ¿no? trabajamos como para no estoy de acuerdo yo creo que el ser humano sí tiene la capacidad de cambiar de hecho hay toda una teoría en psicología que se llama el growth mindset que nos dice que el ser humano es el único digamos ser en el planeta que tiene la capacidad de modificar su forma de pensar de una manera estática a una manera más dinámica ¿no? sí pero esta idea no puede yo estoy muy de acuerdo contigo el hombre puede cambiar de hecho la idea misma del cambio ya es un cambio sin embargo no puede cambiar si se le manipula si se le tiene dormido si no tiene una conciencia de la existencia bueno pero en este caso por ejemplo que planteabas tú de Lady Tacos no creo que sea más bien por manipulación o por problema social sino una falta de oportunidad de que su negocio que es completamente legítimo es proveer un servicio que al principio hablábamos un poco de eso el proveer un servicio en este caso de alimentación a las personas no tiene oportunidad de ser registrado formalmente por las trabas burocráticas que hay por los impedimentos y digamos falta de reconocimiento quizás a bueno en este caso a establecer un negocio ambulante pero sin tener esa carga excesiva han habido iniciativas para regular el comercio informal en México han habido iniciativas en los congresos ya en el primer congreso de la Ciudad de México quien está llevando esa bandera es esta Diana Diana Barrios está la iniciativa incluso están echando a andar esta parte pero pues que sucede que justamente no existe un control sobre la información claro las redes sociales enardecen pero hoy es trending topping lady tacos de canasta mañana va a ser olvidada a lo que voy las redes sociales si funcionan para enardecer para focalizar algo rápido pero así tan rápido se va es la avidez de novedades sí sí por supuesto pero bueno eso tiene que ver mucho también con es que en este caso en la pandemia yo creo que en general las redes sociales no funcionan para funcionan mucho para emitir opiniones pero poco para uno informarse verazmente no lo digo por el caso de lady tacos pero por ejemplo hay mucho hay mucha información que que se encuentra bastante escondida entre una cantidad enorme de opiniones que hay en redes sociales y eso es normal porque los algoritmos propios de las redes sociales están dedicados para que las personas puedan escuchar lo que queremos escuchar cada uno de nosotros no necesariamente tiene que ser veraz o no sino que los algoritmos principalmente de facebook de twitter y de instagram funcionan para que nosotros podamos recibir aquello en lo cual nosotros nos sentimos identificados en ese sentido el romper con esos círculos rojos solamente se pueden llevar a cabo cuando uno está dispuesto a escuchar o a ver cosas que son diferentes a lo que nosotros opinamos y eso es bastante complicado porque naturalmente estamos ahí sí creo que es por un tema de supervivencia estamos de alguna forma condicionados ya ves ya te digo yo que sí antes o sea estamos condicionados a que de alguna manera nosotros nos opongamos a los cambios a cosas distintas a lo que creemos pero tenemos siempre la libertad de cambiar esa forma de ser abriéndonos a nuevas ideas abriéndonos a opiniones algunos lo llamarían libre albedrío ¿no? algunos lo llaman libre albedrío yo aquí citaría a Jean Paul Sartre justo cuando planteaba que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros ya se nos hizo algo ya se nos condicionó ahora con ese acondicionamiento que tenemos que vamos a hacer de nosotros mismos es cuando yo planteo el tema de la existencia justamente y creo sobre todo que la información es parte fundamental pero ojo la información como puntos dentro de tanta constelación es eso puntos en la constelación lo que hay que hacer es unir esos puntos para crear conocimiento justamente un estado de conocimiento claro y de hecho por ejemplo estoy viendo que Javier amablemente nos pone en Facebook que incluso es ilegal dice en ese cuadro de la Ciudad de México el que participe en este caso que se venda un producto pero el derecho positivo no digamos muchas veces se contrapone contra el derecho natural ¿no? completamente y en este caso habría que ponernos a pensar bueno supongamos está bien la ley nos dice que no se puede vender ahí pero de todas maneras cuáles son las condiciones que hay en la Ciudad de México para uno poder comenzar un negocio en este caso en este caso no nada más en cuestiones burocráticas sino por ejemplo cuánto nos cuesta a veces el seguro social para alguien que está emprendiendo cuánto cuesta los trámites tanto en tiempo como en cuestiones financieras que hay que llevar a cabo para poder ser escrito de acuerdo a la ley en este caso del código mercantil para poder poner nuestra empresa hay varios temas que quizás ahorita no nos da tiempo ya de discutir pero a lo que voy con todo esto es que estábamos hablando de hecho creo que nos desviamos bastante pero el punto aquí y ahí me disculpo con la audiencia pero decía Borges que cuando uno se va hacia otros caminos es porque la charla está buena y la verdad es que sí pero vayamos al punto medular estábamos hablando de la veracidad de la información en un mundo interconectado y sobre todo tú estabas poniendo el ejemplo de las grandes empresas en este manejo de la información para crear el conocimiento y te quedaste antes de la interrupción que yo te hice te quedaste justo diciendo que los tomadores de decisiones pueden tener esta información para convertirla en conocimiento y emplear en su emplearla en la utilización y la creación de estas llamadas políticas públicas cada vez más latentes de hecho ya incluso en México la UAM da una licenciatura en políticas públicas tan es importante en el eje del gobierno las políticas públicas que hay licenciatura en políticas públicas y por cierto la de la UAM Lerma me parece pero bueno ese es otro tema en este sentido David sí me parece bastante importante lo que dices porque justamente no necesariamente tienen que ser o sea los tomadores de decisiones o en este caso los políticos yo vuelvo al tema de los incentivos ¿no? ¿qué hace que un político tome las decisiones? no nada más es el tener acceso a la información sino la presión que se hace social en torno a esa información que se está teniendo ¿no? es decir un político nunca va a cambiar en este caso que hablábamos del tema de salud no necesariamente va a actuar en favor de la sociedad si bien es el ideal pero no necesariamente lo va a hacer porque ese no es un incentivo ¿qué es lo que lo está incentivando en este caso Agatel por ejemplo el mantenerse reacio a lo que está sucediendo en el país ¿no? bueno su incentivo es completamente político es lo que deseas quedar bien en este caso con Obrador sin importar el perjuicio que hace a la sociedad el incentivo mayor que pudiesen tener para evitar justamente que sean deleznables la clase política si lo queremos ver en términos ya de la teoría de las élites ¿qué te parece que el incentivo sea la reelección por ejemplo ¿no? yo creo que la gente estaría convencida completamente que si el político de la colonia hace bien su labor podríamos ¿por qué no reelegirlo? bueno también no una reelección así a destajo pero para un periodo más ¿no? eso podría ser pero eso ya se dio gracias a la reforma política de 2014 y justamente este cambio ya se dio en México y este 2018 los diputados en esta elección que va a haber en el 2021 tienen derecho a reelegirse ¿no? pero no solo la reelección creo que también algo muy importante es que todo político lo que busca es un puesto superior ¿no? por ejemplo empiezas en las diputaciones locales después te vas a la diputación federal ya después a la senaduría y por qué no pensar ya en una secretaría de estado igual no pensar en la presidencia pero sí en una secretaría de estado etcétera etcétera ahora los ciudadanos podríamos estar convencidos de delegarles nuestro voto nuestro beneplácito por supuesto que sí si yo reconozco que existe un político que verdaderamente hace y cumple lo que lo que promete en campañas pero oye una cosa es lo que se dice en campañas que es como casi casi lo que uno dice cuando está enamorado ¿verdad? te bajo el cielo y las estrellas pero ya cuando pase el enamoramiento ni el cielo ni la luna ni las estrellas entonces claro pero me parece que también le damos demasiado demasiado protagonismo a la parte política bueno la parte del gobierno y en el caso incluso de México nada más en México sino en muchos países como en Perú o en Argentina a un poder político central ¿no? en la ciudad de México que son quienes toman las decisiones sobre el resto del país me parece que no no va por ahí tanto de hecho Montesquieu en sus en sus es famoso justamente por la importancia que le pone a los límites del poder por un lado de manera vertical a través del ejecutivo legislativo perdón a través del gobierno local estatal y federal y de manera horizontal a través de la división de poderes clásica ¿no? ejecutivo legislativo y judicial ahora el tema es que ¿qué tanto está funcionando eso en nuestro país? ¿no? yo lo que he visto al menos en los últimos meses es que justamente esa descentralización del poder se ha ido dejando a un lado y cada vez se va centralizando más el poder en una sola persona que no es algo anormal tampoco en América Latina mucho menos en México la ley es que es la ley de hierro es la ley de hierro de Robert Mikkels quien dice organización dice oligarquía ¿no? claro pero nosotros tenemos incluso una y ahí bueno viene algo también interesante decía si no mal recuerdo Tocqueville que lo que hace y si tengo mal la cita por ahí la cambiaré pero el nombre de quien fue el autor pero me parece que decía él que lo que hace esclavo a un pueblo esclavo son sus costumbres digamos las costumbres son las que lo llevan a ser esclavo y ahí habría que ver esta mentalidad que muchas veces tenemos de que un político o un presidente o determinado grupo político va a cambiar la situación me parece que no va por ahí sino justamente la efervecería o sería un giro de paradigma ¿no? de donde surgen las ideas ¿no? y donde surgen las ideas no necesariamente son en las universidades porque lamentablemente no en todos lados todas las personas asisten a la universidad sino me parece que el cambio social de fondo y el cambio de ideas y de hábitos de fondo surge incluso desde la familia ¿no? y ahí es una cuestión más sociológica y te da para más pero fíjate que me gusta que vaya por allá la conversación me gustaría plantearte una pregunta bueno voy a plantear la pregunta para los dos ya la tratamos de responder en una ocasión pasada con el profesor Fabián Rivera del Moral y me gustaría ahora planteártelo en el tema de la familia sobre todo con este tipo de conocimiento red que se tiene vamos a denominarlo así conocimiento en red ¿no? teniendo la concepción de conocimiento red ¿qué piensas sobre por ejemplo el pin parental que se tiene por ejemplo para que los menores los padres decidan sobre el tipo de educación que van a recibir sus hijos y ya no el estado por ejemplo ¿no? eso podría ser una cuestión ahora hay otra cuestión muy interesante el tema de la corrupción que tanto hemos planteado aquí si nosotros creemos que la primera institución dentro de la de la cuestión civilizada del hombre es la familia y decimos además como una cuestión axiológica que la familia es la primera institución y sobre todo que la corrupción es cultural quiere decir que la corrupción nace en la familia se gesta en la familia sea cierto eso ¿tú qué piensas al respecto David? yo tengo mis asegúnes con esta idea pero mira decimos que la que la corrupción es cultural sobre todo en México que puedo planteártelo decimos que la corrupción es cultural la corrupción nace a la par que el México ¿no? ok si la corrupción es cultural y la primera institución según algunos teóricos es la familia quiere decir que la familia es el primer seno de la corrupción ¿tú qué piensas al respecto que planteas ahora sobre el conocimiento red en la familia? no bueno yo pienso que el tema de la corrupción al menos en México nace a partir de un sistema creo que tiene que ver mucho con las reglas que hay en la sociedad ¿no? y las reglas que hay en la sociedad nosotros las conocemos como instituciones las instituciones que dan lugar a reglas formales o informales que mejoran contenido el tema de la corrupción son aquellas donde se descentraliza más el poder se le resta la participación por ejemplo a la clase política que tome decisiones en la sociedad y se abre más bien a que los propios individuos a través de su libre intercambio su libre interacción puedan ellos resolver los problemas por sí mismos lo cual de alguna manera si se garantiza por parte del Estado la seguridad la justicia permite que haya condiciones donde se respete por un lado los acuerdos entre las personas pero también esta relación que existe entre gobernante y gobernado ¿no? eso por un lado en el caso de México las instituciones que nosotros hemos heredado me parece que es ejemplar ver cómo cuando estábamos nuestra digamos vivíamos en colonias españolas el propio España por su estructura tan jerarquizada que tenía no permitía que exista precisamente que se resolvieran problemas entre los individuos porque todo tenía que hacerse a través de una estructura que iba directamente hasta la corona española y a partir de ahí surge la idea por ahí yo recuerdo en mis clases de relaciones internacionales surge la idea del aceitar el sistema o sea viene desde la época colonial ¿no? en la cual para acelerar los procesos sobre todo de comercio y que llegaran las mercancías o hubiera un mayor flujo o más rápido flujo evitando saltar los trámites burocráticos de la fuerte estructura burocrática que había por la corona española pagabas una mordida ¿no? Oye pero eso sucede hoy en el en pleno siglo veintiuno ¿verdad? para evitar y además así te llega el oficial ¿no? no quiero decir que todos los oficiales me disculpen los hijos de oficiales que nos estén viendo pero así llega ¿no? me acaba de pasar apenas en Acapulco Guerrero es de ley que el policía que va a moto y que ve placas de otro estado te detenga ¿por qué? porque obviamente como eres turista ya y para que te eviten pues en este sentido poner la multa y todo pues casi casi te dicen la multa está en tanto pero pues casi casi aquí le dejamos un descuento ¿no? y pues ya sacas lastimosamente un billete y pues la persona te deja ir pero sobre todo existe esta parte de la discriminación también porque uno de los argumentos con el que el oficial nos detuvo fue que éramos de la ciudad tenían placas de la ciudad en fin fue un temazo ahí yo no me metí demasiado en el tema pero lo que sí te puedo decir es que no solamente digamos podríamos decir que están en los anales de la historia los seguimos repitiendo justamente para agilizar los trámites David no vamos a decir cosas que no se sepan esto ya está más que sabido está más que reportado simplemente que a la gente no le gusta decirlo para agilizar un trámite en X situación pues tú das el papel y aquí adentro ya lleva un billete óyeme te voy a platicar con esto con esto te doy la palabra te voy a platicar el ejemplo machusco que me ha pasado una vez nos detuvo un agente de tránsito también en Acapulco no tengo nada contra los guerrerenses pero es la realidad en Acapulco y cuando y cuando el oficial de tránsito va a leernos la el la norma el artículo de la infracción donde nosotros pues justamente nos habíamos pasado el alto qué sé yo al abrir su su reglamento de tránsito se le cae un billete de 100 cómo justificas eso David cómo justificas que al oficial al abrir su reglamento de tránsito se le caiga el billete de 100 no no pude no pensar en la imagen de la película el no recuerdo si es no el infierno no esa es la otra la ley de Herodes me parece que es donde le dan la constitución no y en la constitución pues está vacía completamente vacía y está llena de dinero pues así me pareció lastimosamente ¿no? ¿cómo podemos revertirlo? porque como bien decía el maestro Rubén Darío y no puedo dejar de citarlo ya te vas para no volver y no queriendo se nos ha ido una hora con diez el tema de hoy efectivamente para quienes nos están y nos siguen escuchando es ciencia, tecnología y política por eso nos dedicamos un poco a la política ¿qué te parece que por ahora dejemos el campo político que creo que le hemos dedicado bastante tiempo y nos dediquemos al campo de la ciencia David ¿qué piensas con respecto por ejemplo de estas patentes que se han abierto al público? hay grandes empresas por ejemplo la de Elon Musk Tesla que ha abierto patentes al público ¿qué piensas con respecto por ejemplo a esta disciplina en tanto que se puede existir? en México por cierto tenemos si no tenemos la cultura por ejemplo de ir a presentar una denuncia pues menos tenemos la cultura de poder hacer nuestro trámite necesario al de propiedad intelectual la gente en México no sabe que tiene que registrar su creación su obra incluso por ahí ya para platicarlo en temas más pues más sencillos el tema por ejemplo de los luchadores hace poco estaba platicando con un experto en el tema sobre las luchas en México y muchos de los luchadores en México no son dueños de su nombre no son dueños de la imagen del luchador que tienen porque no sabían que había que registrar no sabían que tenían que registrar la propiedad intelectual ante el propio Estado entonces pues están bajo pues tristemente bajo las órdenes de alguien que sí supo que ganallamente les ganó y pues ahora es un proceso interesantísimo sobre ello ¿qué podemos hablar de la ciencia y la tecnología dejando un poco la siempre vituperada política? claro bueno hay dos puntos de vista en cuanto al tema de las patentes por un lado se entiende como digamos el privilegio es una concepción es el privilegio a través del cual una persona o un laboratorio o una empresa de alguna manera conserva los derechos de propiedad intelectual de determinada creación que tiene en este caso no sé puede ser desde un medicamento pero también puede ser determinados descubrimientos científicos el tema aquí y de hecho por ejemplo fue un debate muy fuerte cuando se aprobó el Trans-Pacific Partnership agreement que hizo México con varios países de Asia y América Latina en el cual las patentes estadounidenses en este caso de fármacos quedaron fuertemente restringidas en cuanto a que México se tiene que atener a a determinado tiempo antes de poder generar producir genéricos en el país bueno ahí yo lo veo como una desventaja en el sentido de que si nos ponemos a pensar el conocimiento si bien disperso se encuentra cuando un laboratorio o no me meteré en la parte clínica porque desconozco pero cuando una obra una película tú la realizas tiene elementos que tú vas adquiriendo de diferentes lados o sea nada de lo que creamos es en sí mismo original sino que son estructuraciones geniales en algunos casos de hecho el ala más radical dentro de los liberales los anarcocapitalistas pues no creen en la propiedad intelectual así de fácil claro pero por otro lado también me pongo a pensar del otro lado de la moneda cómo cuesta el esfuerzo que cuesta el dinero que le invierten vamos a poner de ejemplo la cura o la posible vacuna que se está promoviendo entre México Argentina para COVID ahí la fundación de Carlos Slim está pagando el riesgo de poder digamos pagar para que determinadas vacunas puedan así decirlo está pagando ahorita el que pueda aprobarse esta vacuna ante creo que son 30 mil personas las que tienen que vacunar para ver qué efectos pueda tener en las personas y básicamente lo que está haciendo la fundación Carlos Slim es que apoyada en un laboratorio tanto acá en Argentina como en otro que se encuentra en México y no recuerdo el nombre pero en colaboración con AstraZeneca en Oxford están desarrollando justamente o probando que las vacunas que se están llevando a cabo vayan a ser adecuadas o cumplan el proceso de hecho justo lo que planteas yo estoy de acuerdo en la propiedad intelectual en tanto que pues es un justo lo que tú planteabas un incentivo si no existieran incentivos en donde tú puedas explotar lo que vas a crear o lo que vas a innovar pues entonces nadie invertiría en este tipo de cuestiones pues científicas nadie estaría desarrollando nuevos productos si no pudiese explotar ese material ahora lo que tal vez es excesivo como tú bien ya lo planteaste es que en ciertos tratados por ejemplo ciertos países tienen la ventaja sobre otros que están en cierta desventaja por su propia cuestión estructural o industrial pues están en desventaja con respecto a las patentes que puedan darles a países no decirles de primer orden pero sí países con ya un desarrollo económico y social pues más amplio en este sentido podríamos decir que efectivamente existe una revolución del conocimiento un cambio de paradigma sobre todo actualmente lo que vivimos es un cambio de paradigma y todo cambio de paradigma va en un planteamiento sobre la veracidad de la información en este sentido el cambio de paradigma David se comprende sobre todo como un cambio de modelo esta idea del modelo que el modelo no es otra cosa sino que la representación de la realidad como hoy la representación de la realidad está maniatada sobre todo por estos falsos cánones de felicidad dinero belleza y amor que es la realidad lo que tenemos hoy es un falso canon en belleza dinero felicidad y amor ya no tenemos la veracidad de la información porque nos hace falta algo hoy estamos cada día más interconectados hoy cada día estamos más al alcance de un clic podemos tener casi cualquier información de hecho el amigo Google nos puede ayudar en mucho a resolver problemas resolver dudas en estos temas sobre todo de la identidad incluso de quiénes somos hacia dónde vamos y de dónde venimos las premisas base con las que parte la filosofía no solamente política sino la filosofía humana en este sentido el humanismo lo que podríamos tratar entonces ya para casi terminar es cuál es el posicionamiento de la ciencia la tecnología y la política ya en el tema de la pandemia dónde se encuentra el mundo en la pandemia qué podemos pensar que nos ha dejado o podríamos decir como en el gato pardo de Giuseppe de Lampedusa que todo cambie para que nada cambie que todo cambie para que todo siga como está hoy yo planteaba en algún comentario en otra ocasión hoy todo cambió hoy todo está ya renovado hoy por ejemplo tenemos una concepción distinta de lo que puede pasarnos con este tipo de pandemias en algún momento también planteaba como en una cuestión shakespeariana somos aquellos que vimos en el dolor ajeno el propio el que se venía el que se avecinaba vimos la tormenta tan alejada que pensamos nunca llegaría pero ojo ya con toda esta interconexión también nos llegó de una manera pues casi sorpresiva muchas veces los representantes en este sentido los tomadores de decisiones que están al frente de la toma de decisiones gubernamentales pues nos dimos cuenta que no existe la toma de decisiones 100% efectiva incluso en el tema de las mascarillas las caretas los respiradores pues no se tenía a la mano pero fue gracias gracias a esta interconectividad a este comercio con el exterior que pudimos adquirir estos productos que eran necesarios para nuestro propio país entonces ¿cómo es la visión de la pandemia y qué nos ha dejado la ciencia y la tecnología y sobre todo la política? hoy la política sobre todo está vilipendiada está completa cuando hablamos de política no me dejarás mentir David siempre pensamos en lo peor ¿no? la corrupción es una de ellas en la antitransparencia en la cooptación en el casicazgo pero ¿qué podríamos creer que la política va a cambiar? podríamos creer perdón voy a formularlo como pregunta podríamos creer que la política va a cambiar post pandemia la ciencia va a cambiar la tecnología va a cambiar o estaremos irrestrictamente en un bucle en esta lebniscata sin salida en donde justo reitero la frase del maestro Giuseppe de Lampedusa en Gatopardo que todo cambie para que nada cambie hoy creo que tenemos ante nosotros un cambio completamente de paradigma porque ya nos vimos enfrentados por primera vez a nivel mundial en algo que estaba completamente fuera de nuestra inteligibilidad nadie podría comprender lo que hoy estamos viviendo seguramente vamos a cambiar pero ¿tú crees que este cambio que pudiese dar va a ser algo en el no en el mediano ni corto plazo en el en el largo plazo ¿crees que pueda ser algo en ciencia y tecnología y sobre todo en la política o va a ser más de lo mismo? ¿tú qué piensas David? Bueno me parece que lo que hemos visto justamente es como gracias a la tecnología digamos esta crisis ha permitido de alguna manera que nosotros nos adaptemos más rápidamente a cambios tecnológicos que ya existían por ejemplo simplemente esta charla que estamos teniendo en otra ocasión quizás hubiera sido posible si yo estuviera en en una universidad o estuviéramos en el mismo lugar pero hoy es posible gracias a Zoom ¿no? y su vinculación a través de Facebook y como esto yo creo que quienes mejor logremos adaptarnos a este cambio que llegó para quedarse es decir a este cambio tecnológico y mejor nos adaptemos y mejoremos digamos lo que estamos haciendo para con lo que actualmente se está haciendo podremos ir avanzando a una una etapa en la humanidad donde los procesos sean más eficientes sean más rápidos logremos llegar a más personas y podamos abrir más oportunidades pero creo que en esencia y retomando un poco lo que ya estábamos hablando desde un poco antes los cambios tecnológicos no necesariamente van a ir de la mano de problemas que están surgiendo desde el seno de la sociedad incluso son adelantos completamente abismales a la realidad social incluso una de las cosas que le decía a Elon Musk es porque está pensando ya en la colonización o en la población de Marte cuando pues ni siquiera hemos conseguido grandes avances aquí bueno es que esa gente es necesaria eso lo decía ya Rousseau en el discurso de las artes y las humanidades eso lo quiero poner de relieve Rousseau planteaba que para aquellas personas extraordinarias nadie las va a entender en su siglo nadie que haya sido completamente extraordinario puede ser entendido en su siglo porque es tal la exquisitez de su conocimiento que incluso el conocimiento mismo de estas personas nos está vedado yo creo que en su momento pocos pudiesen pudiesen haber entendido por ejemplo pues en el campo de las disciplinas artísticas incluso yo creo que no se convendría a Mozart o a Beethoven nadie los podría comprender bueno un HP Lovecraft murió en la pobreza ¿no? ya después tuvieron a bien pues resucitarlo por así decirlo como Schultz pero seguramente no podremos conocer o concebir ¿qué piensa por ejemplo alguien como Elon Musk al respecto? nosotros estamos hoy creyendo en seguimos erradicando la pobreza desde la agenda 2030 de la ONU con los objetivos de desarrollo sostenible pero no lo hemos logrado seguramente la agenda 2030 va a quedar como la agenda del milenio ¿te acuerdas? de la agenda 2000 ¿no? y no se consiguió seguramente tampoco se va a conseguir la agenda 2030 pero ya te digo yo que hay gente completamente extraordinaria y te voy a plantear una cosa y te dejaré hablar leer, estudiar y conocer las mentes del pasado y las de ahora es muy enriquecedor pero más las del pasado porque es hablar con las mejores mentes que nos antecedieron entonces justamente eso está sucediendo y este video quedará para la posteridad esperemos que para bien y para que nos escuchen y sobre todo para que nos critiquen porque la crítica y el diálogo construye este conocimiento en red completamente de acuerdo de hecho recordando ese ensayo que mencionabas de Rousseau decía que digamos la discusión este tipo de discusiones para Rousseau serían inútiles porque él decía que ese tiempo bien pudiese utilizarse para la guerra ¿no? o para cuestiones más bien militares oye ¿cómo yo cito lo que me acomoda ¿verdad? claro sí porque yo recuerdo que él era muy crítico de la discusión decía que eran discusiones vanas y sin sentido aunque Aristóteles por ejemplo él menciona que hay siempre un conocimiento que no necesariamente tiene que tener una utilidad económica pero es el simple amor al conocimiento es lo que inspira ese tipo de diálogos y yo sí creo que sí es enriquecedor esta actividad que estamos haciendo especialmente porque mira algo que hemos visto en la sociedad en general es que hay mucho antagonismo hay una incapacidad enorme de verdad en diferentes áreas de nuestras vidas para el diálogo y eso digo para diferentes áreas porque necesariamente lo que se va a ir en la discusión pública es lo que ocurre también en la parte individual ¿no? entonces creo que este tipo de ejercicios nos ayuda a todos a aprender lo importante que es escuchar al otro ponerse en los zapatos del otro y entender lograr entender o sentir lo que siente el otro porque si no es imposible de verdad llegar a acuerdos te lo digo como un tema tanto en la parte académica profesional pero es imposible entender al otro si no podemos sentir lo que está sintiendo el otro y es ahí donde radica este tipo de ejercicios son tan importantes porque nos ayudan a ver que aunque haya posiciones contrapuestas a final de cuentas no se debe de perder la capacidad de hablar de discutir pero también de expresarse fíjate como he visto como hay en redes sociales cualquier cosa que uno dice está súper metida en el escrutinio de la gente y la crítica es severa a veces pero la importancia radica de esto es que nosotros podamos mantenernos seguir discutiendo seguir emitiendo opiniones aunque quizás no sean correctas pero justamente el poder emitir las opiniones permitirá que esas opiniones que no son correctas puedan ser refutadas con la verdad estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo y mira que en algún momento una profesora me dijo lo mismo que tengo la obligación y yo creo que todos tenemos la obligación de expresar nuestros comentarios porque aunque sean erróneos como el otro escucha tu comentario te puede no corregir porque muchas veces no lo hacemos de la manera más honesta más bien criticamos pero esta crítica nos puede ayudar en entender por qué estoy mal y justamente te llevas de tarea el por qué estás mal lo recapacitas lo vuelves a leer y dices ah caray es que si justamente me estoy equivocando y justo lo que planteaban ya como pues un dicho ya popular es de sabios cambiar de opinión y efectivamente es de sabios cambiar de opinión siempre que consideres la veracidad de la información en el cambio de opinión yo creo que estamos llegando sobre todo al fin de esta jornada pero no nos podemos ir sin antes plantearnos el tema del medio de almacenamiento de la información yo creo que el error y fíjate bien lo que voy a decir el error en el planteamiento del siglo XVIII con los ilustrados en la creación de la enciclopedia fue que solo era un medio de almacenamiento de la información y que la gente pudiese tener acceso a él ya no escrito en latín que era digamos el idioma por excelencia de la intelectualidad se escribía en francés se escribía en español se escribía en otros idiomas en italiano pero no pasaba nada la información se quedaba ahí de hecho tú me platicaste sobre encarta regresemos al origen de nuestra charla recuerdo que la encarta pues tú tenías tu computadora sin acceso a internet porque realmente poca gente podía contratar el internet o no había como tal cual esta facilidad de contratación con la empresa élite en ese momento y bueno pues tú abrías tu computadora si no jugabas buscaminas jugabas pinball y después abrías encarta y buscabas cosas interesantes te metías yo me acuerdo en ese momento quería yo ser biólogo y cosas de la vida ¿verdad? y metía ahí cosas como por ejemplo el jaguar o la ballena azul qué sé yo y ya encarta te daba algunas referencias unas fotos muy bonitas había juegos por el estilo pero eran medios de almacenamiento de información no podías compartir esa información con alguien más a menos de que esa persona también tuviera la encarta la abriera y ya le compartes qué buscaste tú hoy lo que tenemos ya no es el medio de almacenamiento de la información como lo podrían ser las grandes bibliotecas de Alejandría ayer lo platicábamos ¿no? estos medios de almacenamiento a destajo no hoy lo que tenemos al alcance de un clic es la interconexión pero todo sobre todo el conocimiento ahora claro el almacenar por el almacenar pues es algo más sencillo simplemente yo guardo y creo una base de datos enorme pero esa base de datos tal cual no sirve lo que sirve es con esa base con esa base de datos crear información con este concepto de la racionalidad la racionalización de la información misma que ya se construye en un conocimiento ya no abstracto me explico ya en datos en cifras en estadísticas este es el manejo de la información que ya después se conoce como la comunicación real la comunicación real lo que te construye es poder tomar decisiones con una calidoscopía o una paleta de colores por ejemplo tenemos sobre un tema determinado tenemos esta información ya trabajada no solamente almacenada ya procesada por decirlo así con esta información ya procesada tengo una gama de colores de la A a la Z y ya puedo tomar las mejores decisiones que en este sentido para justo los planteamientos políticos pero ya para no quedarnos en el tema político para el contexto científico incluso cuál sería por ejemplo ahora que estos laboratorios están probando las vacunas en contra para el COVID pues justamente están tomando la información de prueba y error ahora evidentemente no hay que olvidar lo que ya se decía en latín primero no hagas daño por tanto la toma de decisiones tendrá que tener una concepción humanística de la cuestión sobre el primero no hagas daño y sobre todo permanecer intacto en la cuestión virtual sobre todo virtual lo manejo justamente como tú hablabas ya para ir cerrando en la posibilidad de que este tipo de información se nos vuelque en contra de nosotros que la hemos creado algo así como algo distópico como Yo Robot no sé si recuerdas algunas películas así medio distópicas claro no estamos hablando de eso pero lo que estoy diciendo es que este tipo de tecnologías esperemos que en un futuro vienen causadas no se nos revierta a nosotros mismos porque justamente se ha hablado ya mucho que la cuestión bélica siempre ha pronunciado exponencialmente la ciencia y la tecnología esperemos que ahora no sea la cuestión bélica y sea algo positivo para la humanidad pues bueno David no quisiera irnos sino antes dejarte la palabra para que te logres despedir con un comentario final y sobre todo agradecerte por tu excelsa participación siempre es un gusto un agrado para el público y pues bueno seguramente tendremos otro próximo volumen claro que sí sí bueno nada más mencionar que la tecnología muchas veces el temor que hay a lo nuevo y eso nada más es en cuestiones de desarrollo de dispositivos electrónicos o desarrollo de automatización estas cosas cualquier conocimiento que podamos tener puede ser utilizado para bien o para mal o sea puede que nos libertamos como decía López Obrador que había que regresarnos y ahí tenía un aparato de cómo se me parece agrícola que era el que tenía que decía que hay que regresarnos a ese tipo de modelos bueno imagínate si está buscando la petrolización nuevamente del país claro pero la próxima sesión la tenemos vía cartas o a ver que se claro el punto de ese comentario es que a pesar de eso me parece que mientras tengamos una piedra por ejemplo puede que estemos en la edad de piedra y aún así utilizar la piedra como arma contra el prójimo creo que la naturaleza del bien y del mal no reside en la tecnología sino en el propio ser humano y en consecuencia si bien todos estos avances tecnológicos están propensos o están en riesgo de que puedan ser mal utilizados yo siempre considero que somos más los buenos que buscamos cómo mejorar el entorno de la sociedad de ser así no sería tan estridente cada escándalo que oímos en cuestiones de robo de violencia no nos sería tan estridente porque si fuera parte de nosotros mismos sería algo natural y no lo es entonces en ese sentido creo que no hay que temer el avance tecnológico creo que lo que hay que temer es a no estar informados a no buscar más conocimiento es sobre digamos hay una sobre oferta de información actualmente que nos seguramente muchas veces nos huele locos y es por eso que las nuevas generaciones todo lo necesitamos procesado esa charla misma es larguísima para alguien en general en las generaciones altomilenials como centenials porque ya todo lo decíamos ya desmenuzado ya corto y digamos el riesgo de esto es que no profundizamos en nada y eso se traduce también en la vida personal no se profundizan en las relaciones personales no se profundiza en los estudios no sé en general estamos viviendo ese proceso en ese sentido quizás si se está yendo en contra del propio ser humano la excesiva facilidad que ahora tenemos a la información pero bueno a final de cuentas dependerá en cada uno lo que lo que decida pero seguramente habrá ahí un proceso de adaptación y de de poder cambiar aquello que nos está en este caso perjudicando que es la excesiva simplificación del conocimiento yo nada más te agradezco perdón te iba a decir que te agradezco mucho la invitación ojalá ojalá podamos tener en una siguiente participación un debate más sí como tal enfocado a la discusión de ideas e incluso un poco más plural estaría bueno para escuchar qué otros puntos de vista hay porque por ahí creo que nosotros dos pimponeamos pero aquí no dice que por ahí hay un tercer cuarto punto que no hemos visto que sería bastante interesante de hecho justo agradezco también tu participación y sobre todo he de hacer mención a quienes nos están comentando en Facebook Live a Dani Javier Javier Yamilet Raizul y Nayeli Concha Mirna muchísimas gracias por seguir la transmisión en Facebook Live dejar sus comentarios sobre todo siempre les damos leída aunque a veces no podamos por acá hacerlo de manera tal cual textual pero siempre estamos pendientes de sus comentarios e incluso me parece bien vamos a dejar esta carta abierta de poder tener ya un diálogo más que un diálogo una un debate sin llamarlo debate vamos a decirle una mesa redonda que te parece que invitemos a alguien más al respecto y podamos proponer otro tema tal cual o si quieres seguimos con este pero sin duda alguna yo creo que este tema da para todavía más por ejemplo nos queda el tema en México el tema de la política pues tú sabes que actualmente están sacriendo los videos y algo que me quedó muy claro en este sentido es efectivamente y yo estoy muy de acuerdo con tu comentario no tenemos que conformarnos con lo que vemos creo que ya no nos sorprende lamentablemente la violencia nos ha rebasado en tal grado que la violencia ya no nos sorprende ya es algo tan normal ver videos de asaltos de extorsiones ya es tan normal ver todo lo malo lo deplorable lo que no tendría que ser cuando tendríamos por supuesto que incluso pues recriminarlo decir oye esto no puede estar sucediendo pero pareciera que ya es cosa de cada día y sobre todo el tema de la y reitero porque es está el orden del día el tema en que los políticos siguen viviendo de la política y sobre todo políticos de poca monta completamente deleznables y lo vemos en los videos pues estamos acostumbrados ya es hasta de risa estar viendo agentes de la política actual no estoy hablando de hace 70 años 80 años no de la política actual en México recibiendo sobornos recibiendo dinero para las campañas políticas de tal o cual agente y no importa que sean de una o de otro color o de una u otra idea lo deleznable lo verdaderamente irrisorio es que no podemos creer que se siga dando en un país que pensamos ya es completamente democrático y plural y transparente y sigamos viendo que salen videos balconeando a tal o cual agente eso realmente me parece deplorable deleznable no que salga la información no estoy diciendo eso me parece deplorable que sigamos repitiendo viejas estructuras priistas y no por decir un pri sino viejas estructuras de siempre no incluso yo lo veo los políticos más jóvenes dicen justo lo que estoy planteando que no tenemos que seguir con estas estructuras y tres doritos después le está diciendo a su esposa unas cosas completamente en fin vaya vaya incompetencia de la clase política en México y yo creo que a nivel mundial también sucede lo mismo David te quiero agradecer muchísimo a nombre de la red mundial de jóvenes políticos siempre es un verdadero placer escucharte no echaré en saco roto la propuesta que nos haces de un evento ya con más participantes y sobre todo también agradecer a las personas que nos siguen en la transmisión en Facebook Live técnicamente hemos concluido esta emisión y pues bueno sigamos con el tema ciencia, tecnología y política en tiempos de pandemia en otra ocasión por mi parte es todo muchísimas gracias nos vemos en la próxima David cuídate mucho muchas gracias Nuzaleno cuídate nombre de votos gracias Gracias.